Continuamos con nuestro proyecto de Laravel, ya finalizamos la primera parte que es la función de crear un nuevo registro y almacenarlo en la base de datos. Ahora vamos a continuar con las siguientes funciones, ver, editar y eliminar. Ahora vamos a realizar la función de editar, que es muy parecida a la de crear. Para ello, primero vamos a modificar un poco las acciones para que nos pueda redireccionar a otra parte de la aplicación. Vamos a nuestro código fuente, directo a la vista index.blade.php, que está dentro de la carpeta clientes. Y vamos a la celda donde se encuentran las tres acciones, ver, editar y eliminar. Vamos a crear un formulario aquí, para poder retornar una función. Esa función vamos a traerla desde nuestro controlador a través de la definición de una ruta. Esta ruta va a ir hasta nuestro controlador, clientes, y utilizaremos la función de destroy. Esto quiere decir que vamos a eliminar un registro, lógicamente un registro al que le demos un clic en eliminar. Y vamos a pasarle como parámetro, en la variable cliente, con el ID. El ID dentro de una aplicación es muy importante, porque a partir de ese campo podemos vincular los registros sin tener que hacer mayor esfuerzo. Ahora vamos a mandar esos datos por el método POST y listo, y con eso ya estamos indicando que vamos a eliminar el registro seleccionado. Bien, ahora vamos a agregar el siguiente botón para poder ver la información del registro que también vamos a seleccionar. Para ello podemos utilizar una etiqueta A, que nos va a llevar a la ruta que le especifiquemos. Y esta ruta también será hacia el controlador clientes. Pero vamos a utilizar la función show. La función show simplemente nos va a mostrar un resumen de la información del registro. También le vamos a pasar con parámetro la variable cliente. Esa variable cliente es la que estamos utilizando aquí. Y a un lado a cliente el ID. Entonces esta acción es para ver la información del registro seleccionado. Y nos falta uno que será para editar. Entonces aquí tenemos para eliminar, después ver, y por último la opción de editar. Entonces para ello creamos una nueva etiqueta A y escribimos en el href una nueva ruta router a donde va a mandar a clientes punto edit y le mandamos y le mandamos como parámetro de igual manera que los anteriores la variable client que tenemos aquí con el atributo ID. Entonces este este link nos va a ayudar a editar o nos va a mandar a editar la información de un registro seleccionado. Perfecto. Ya solamente vamos a escribir aquí el texto. Este es para ver este es para editar y nos está faltando uno para eliminar. Como estamos dentro de un formulario agregaremos lo siguiente Input un botón de tipo Submit al que le vamos a escribir el lineal. Listo. Ahora vamos a agregarle un poco de estilo a este botón le ponemos la clase como es un show un btn, 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 info después a este la clase es para editar a lo mejor un btn, btn, secundar ustedes pueden elegir sus propios estilos y para este como es para eliminar un btn, btn de tipo Danger para que aparezca en color rojo entonces guardamos los cambios vamos a la aplicación actualizamos y ya debe verse de una manera más estilizada están muy grandes los botones más adelante podemos ver cómo cambiar ese estilo por el momento vamos a dejarlo así vamos a agregar una clase a esta tabla para que se vea mejor para ello podemos ir a la documentación de Bustra y ver qué podemos hacer con esas tablas incluso con los botones para que se vean más pequeños bien dentro de la documentación de Bustra nos vamos a la parte de los componentes y en los componentes podemos encontrar la parte de los botones y verificaremos si es que hay aquí están perfecto están los botones pequeños estos son los que me interesan solamente agregarle btn sm al código fuente entonces aquí en cada uno de estos botones vamos a agregar btn sm y de nuevo btn sm guardamos los cambios así están actualmente espero que modifique el aspecto y es correcto ya se ven más pequeños y digamos que la distribución se ve mejor también podemos crear un grupo de botones el botón este es el que me interesa vamos a agregarlo para que aparezcan en uno solo entonces necesito un deep class que se llame btn voy a copiar esta clase bueno hasta aquí también hasta aquí copio pego al estilo sería aquí voy a crear un nuevo deep y a este deep le agrego la clase pongo cierro el deep antes del td porque si no estaría cometiendo un error y esto lo distribuyo hacia adelante ahora cada uno de estos botones llevará esta clase y el tipo bueno de hecho el tipo sigue siendo lo mismo verificaremos si funciona si no funciona pues vamos a tener que modificar un poco el código aquí ya ya quedado guardado y actualizamos no lo ha agregado tengo que cambiar los links a tipo btn bien entonces continuemos vamos a utilizar el de la tabla no aparecen las tablas acá entonces la voy a buscar desde la tablas aquí está las tablas pueden ser de distintos tipos si utilizamos la clase tabla se va a ver de esta manera si utilizamos la tabla digamos invertida o dark se ve así la tabla con las opciones esta se ve mejor y sería una clase tabla y después en el tgat la clase teat dark utilizaré esta en el código vamos a colocarla aquí y la tabla debe tener una clase que se llame tabla actualizamos y listo ya tiene un nuevo aspecto por el momento que se quede así continuaremos con nuestro código bien retomemos entonces nuestro avance estábamos en la parte de la modificación de los links para que nos redireccione a otras vistas y entonces vamos a trabajar con la parte de editar para ello vamos a verificar si ya nos está redireccionando a esas vistas correspondientes o funciones entonces si le damos clic en editar tiene que decir editar bueno la palabra editar seguida de este del id seleccionado entonces es correcto ahora que tenemos que hacer tenemos que modificar nuestra nuestro controlador para que podamos ver una vista dentro de la función correspondiente nos pasamos al controlador después como estamos usando la función edit aquí vamos a retornar una vista return view y que vamos a retornar la vista de clients punto edit quiere decir que tenemos que crear una nueva vista o un nuevo archivo blade.php en la carpeta clients después vamos a mandar de forma compactada los datos de la variable client entonces eso lo especificamos acá y listo bien vamos a crear la vista correspondiente en la carpeta clients y en file edit punto blade punto php presionamos enter vamos a extender la plantilla que se encuentra dentro de la carpeta layout punto layout después iniciamos la sección con su identificador que se llama content y finalizamos esa sección perfecto ahora vamos a crear aquí otra vez un div punto container para que todo lo que coloquemos aquí dentro se pueda digamos que distribuir bien después un div punto raw y dentro de este div punto raw creamos tres columnas div punto col según mi diseño yo voy a utilizar tres columnas ustedes pueden usar las que gusten siempre y cuando recuerden que el máximo de columnas debe ser 12 ahora el el código que yo voy a agregar acá es básicamente el que tiene la vista create entonces voy a copiar y pegarlo para no hacerlo dos veces si ustedes quieren pueden hacerlo uno por uno bien ahora que es lo que va a cambiar en este código pues simplemente vamos a tener que recorrer todos los registros si y este ir colocando el dato que corresponde a cada uno de los campos entonces quiere decir que ya no vamos a bueno la acción del formulario ya no va a redireccionar a la función store sino la función update update es para actualizar y ya no será el método post sino ahora será bueno si será post los vamos a mandar por post pero internamente dentro del formulario aparte de agregarle la seguridad vamos a indicarle que utilizaremos el método post entonces escribimos método y lo especificamos entre comillas sencillas post este método va a tomar todos los datos que están en el formulario y los va a actualizar entonces recuerden espero que lo hayan notado pero cuando estamos retornando la vista dentro de la función edit estamos mandando una variable que se llama client ese client tenemos que tomarlo acá y empezar a retornar todos los datos que ya tienen la base datos aquí ya no vamos a utilizar un placeholder porque estaría sobreescribiendo los datos que nos va a mostrar comenzamos con este campo vamos a utilizar una nueva un nuevo atributo que se llama value y dentro de value abrimos un par de llaves aquí recuerden que la variable que estamos utilizando client entonces escribo client de donde saco este client del controlador client controller que es esta variable y la pasamos para acá y entonces el primer campo que necesito será el field name perfecto después utilizo esto mismo para escribirlo abajo aquí voy con otro value y ahora mi segundo parámetro es client es client last name después vamos con nuestro tercer parámetro y acá será email bien ahora para que se pueda actualizar la información también debemos pasarle el parámetro aquí en en la ruta indicando que se utilizará client y el atributo id prácticamente con eso estaríamos terminando este archivo vean que la la estructura es parecida a la de create a la del formulario y ahora una vez que que llenamos todo esto tenemos que regresar aquí al controlador ¿por qué? porque cuando nosotros estamos actualizando nos dice que el barry debe redireccionar a la función update entonces en update si no le hacemos nada nos va a marcar un error ahora vamos a agregar aquí lo que nos está haciendo falta en update y es muy similar a esto a la parte de la validación de store entonces lo agregamos de la siguiente manera request o sea vamos a validar todos los campos que estemos obteniendo esos campos los pasamos a través de un arreglo el primero sería first name y le indicamos que ese campo no va a pasar hasta que coloquemos algo ahí después last name que también será requerido y por último el email que también será requerido listo ahora le indicamos que esa variable la variable client va a ser actualizada y que es lo que va a actualizar pues todos los campos que le pasamos a través de la petición request y después una vez que actualicen los campos vamos a retornar a una vista a través de un redireccionamiento esa ruta perdón esa vista la vamos a definir a través de una ruta no sé cuando termine el registro o la actualización de datos yo quiero que me mande al controlador cliente justo en la vista index ahora vamos a verificar su funcionamiento vamos a la aplicación actualizamos le damos clic en editar aquí en este que tiene los datos al azar listo ya está cargando los datos ahora voy a escribir aquí este Ana no perdón este voy a escribir aquí María en apellidos Hernández y en correo electrónico voy a escribir María le damos clic en aceptar y tiene que cambiar los datos si quiero modificar otra vez no sé quiero cambiar aquí a Luis y aquí el correo electrónico también a Luis si doy clic en aceptar tiene que cambiarlos perfecto ahora nos faltaría estos dos ver si y la opción de eliminar eso lo vamos a hacer en el siguiente video